Un saludo a la comunidad Arcades en español, esta vez os traigo este vídeo para el concurso de dos claves para la beta cerrada número 2 de Trion, la cual durará desde el día 30 de julio, que es este miércoles, hasta el día 4 de agosto. Para poder participar en el concurso deberemos compartir este vídeo. Habrá una clave para los que compartan el vídeo en Facebook y otra para los que compartan el vídeo en Twitter. Entonces, para que yo me entere de que habéis compartido el vídeo, debemos poner en el caso de Facebook que esté en formato público y que tenga la dirección de la página de Arcades Nesp integrada en la publicación. De esta forma me llegará directamente y podré ver vuestros nombres e introducirlo en mi concurso. Y en el caso de Twitter deberemos poner arroba arcage esp sin la n en este caso y de esta forma me llegará directamente a mi Twitter y podré seleccionar los participantes al concurso. Entonces lo dicho, podréis participar en los dos eventos, en el Facebook y en el Twitter y así tener el doble de oportunidades de ganar la clave. Si tenéis problemas para que salga Arcades Nesp en el Facebook es porque no le habéis dado a like en la página de Arcades en español de Facebook. Entonces, dándole like os saldrá automáticamente al empezar a escribir Arcades. De esta forma podréis apoyar a la causa de mis vídeos. La verdad es que simple y llanamente no lo estoy haciendo por ningún tipo de dinero. Lo hago para que... estos concursos los hago para que vosotros podréis probar el juego y además de forma indirecta me estéis ayudando a que más gente llegue a conocer el juego. Y en un futuro podréis ser muchos más. Para los que quieran compartir su aventura en Arcades conmigo, estaré participando en la Beta Cerrada 2 y para poder organizarnos mejor utilizaremos el foro arcadesp.com, el cual podéis encontrar el link debajo en todas mis descripciones. Mediante ese foro podemos encontrar un TS comunitario. Bueno, en mi caso yo estoy utilizando el TS de Troll, del Clan Troll, pero si todos nos quedamos de acuerdo para poder juntarnos en el TS de la comunidad Arcadesp.com podemos quedar todos allí y encontrarnos para poder resolveros dudas, para apoyaros y para seguir todos juntos esta aventura. Pues nada más que añadir. Mucha suerte en el sorteo y muchísimas gracias por apoyarme y felicitaros porque hemos llegado ya a los 400 suscriptores en esta cuenta y la verdad es que estoy muy contento de que apoyéis mis vídeos y estoy haciendo nuevos vídeos para el futuro. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!